Oh, si puedes conmigo saludar, pregúntale si yo hablo, te he dejado de entrar. ¿Quién es más? Te stregó mi corazón, las veces que me ha visto, la febría de tu amor. ¿Quién es más? Te he buscado donde quieras yo, y no me puedo dar, me puedo achar. ¿Para qué quiero tus besos? Si tus labios no me quieren, ya está. ¿Y tú? ¿Quién sabe cómo tiene razón? ¿Quién sabe que a la altura de una, que de vos estás de mí?